Hey, 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 ya, 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 ya roberto en la caña roberto en la baña lasaña se cree una araña trepa una montaña roberto en la baña regaña lo atacan piraña le daña la entraña roberto en la baña recién se despierta roberto en la baña roberto en la baña estaba soñando seguir en campaña